Buenas tardes mis amigos y mis amigas. Lo logré, logré mandar el cuerpo para Cuba, con gracias a ustedes. Soy de poco hablar, es primera vez que yo hago esto en mi vida, no soy de hacer videos ni nada de eso, pero yo como son muchas personas para no estar escribiendo, entonces lo que le puedo decir es que estoy sin palabras al agradecimiento de todo lo que ustedes hicieron por él. Y vaya, yo no sé más que decirle gracias y por la ayuda de todos ustedes, logré mandarlo para Cuba para que le hagan un buen funeral como se lo merece. Lo vi, fue muy duro para mí. Ahí estuvieron sus amistades. Ya me he estabilizado un poco. El objetivo se cumplió, que era mandarlo y con la ayuda de ustedes lo logré. Muchísimas gracias Misael, Pipi, Piri, Blaine, la gente del club de canotaje completo y de remo, mis amistades de años, la gente de Caimanera. Señores, un millón de gracias. Pronto él estará con ustedes y eso lleva un proceso, eso lleva días, pero él va a estar allá, él va a estar allá. Sinceramente él va a estar bien cuidado, él va a estar allá. Un millón de gracias y muchas bendiciones para todos. No tengo más palabras para agradecer sinceramente. Ya estoy súper agradecida. Pensé no lograrlo, pero lo logré. Los dejo que ya llegaron mis niños que andan con mi amiga y ellos ya no saben verme así sufrir y no sé qué más decirle a los niños. Gracias mi gente. Gracias. 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 Gracias.